¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de Los Santos de Noticias Pd. Pues bueno, se acaba de registrar este aparatoso accidente aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio. Es un vehículo compacto que terminó incendiado totalmente. Las autoridades municipales llegaron rápidamente aquí al lugar de los hechos, pero bueno, a consecuencia de ello se encuentran cerrados. Se encuentra cerrada la avenida Francisco Medina Asensio en los carriles que llevan de sur a norte. Hay daños considerables, hay daños considerables aquí a los señalamientos. Están unas placas aquí del estado de Morelos. Y así es como quedó este vehículo totalmente quemado. El personal del cuerpo de bomberos fue rápidamente a to de inmediato. Llegó aquí al lugar de los hechos, procedió a sofocar el incendio. Y de momento, pues bueno, no se tiene información acerca de los ocupantes de este vehículo. Aquí en estos momentos, pues las autoridades municipales están abriendo un carril para desahogar esta avenida. La avenida Francisco Medina Asensio es uno de los carriles que se acaba de abrir. Hay personal de Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado. Y bueno, si usted tiene que circular sobre esta avenida, hágalo con precaución, hágalo con precaución. Se encuentra cerrado uno de los carriles ya, ya se abrieron otros más. Y son oficiales de la patrulla PT-261 quienes, bueno, están tomando conocimiento de este accidente. Los hechos sucedieron, pues como les comentamos aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, poco antes de llegar aquí al puente de los Milagros. Y aquí donde se encontraba esta, una cementera, una empresa cementera, ahí está totalmente quemado el vehículo. Y bueno, hágalo con paciencia, si usted tiene que circular sobre esta avenida. Hay mucha movilización a consecuencia de este aparatoso accidente. No se da a conocer si hay personas lesionadas o no, pero sí a bordo de una de las patrullas se encuentra una persona retenida, presuntamente el conductor. Y bueno, de acuerdo a lo que se informa, el vehículo circulaba en exceso de velocidad aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio. Y al llegar aquí a este lugar, pues bueno, pierde el control del conductor. El cual, pues bueno, se estrella contra estos señalamientos y termina volcado sobre el carril, uno de los carriles laterales. Así es como se van subiendo lo que quedó de este vehículo. Un Monza, ¿no? Se trata de un Chevy Monza con placas del estado de Morelos. Aquí se encuentra ya asegurada la placa. Totalmente quemado quedó. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, de acuerdo a lo que se informa por las autoridades. Quienes se encuentran tomando conocimiento de estos hechos que se registraron aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio. La persona que se encuentra a bordo del vehículo, vehículo oficial, pues bueno, se encuentra lesionado de un brazo, pero se encuentra bien. Van llegando familiares, familiares del mismo. Y bueno, a consecuencia de este aparatoso accidente, hay un gran caos vial. Si usted tiene que circular sobre esta avenida, pues hágalo con mucha precaución. Aún se encuentran los cuerpos de auxilio y el personal del tránsito municipal tomando conocimiento de este aparatoso accidente. Es una volcadura. El vehículo termina quemado en su totalidad. Y es el momento en que el personal de una empresa de grúas está procediendo a levantarlo, para trasladarlo a algún lugar. El lugar va a tener que ser limpiado para evitar un accidente más. Y estos son los señalamientos así quedaron después de este brutal impacto. Ya está el momento desagradable. Están los familiares ya. El joven está asimilando pues la magnitud del accidente. Han llegado familiares que se han dado cuenta de este accidente aparatoso. Y afortunadamente pues el joven de conducir el vehículo se encuentra aquí. Y bueno, tal como les comentábamos el joven viajaba solo. Vamos a abordar a Everardo Rubio. Everardo Rubio, jefe del departamento de tránsito municipal. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este accidente? Pues aquí un conductor venía a exceso de velocidad por el área de acotamiento que no debe circular por ahí. Al parecer venía en más de 180 kilómetros por hora machuleando, perdió el impacto, derribando los señalizamientos. Y al parecer casi se subió un árbol. En el mismo impacto al caer lateral empieza a encenderse el carro marcándolo como pérdida total. No hay lesionados más que el conductor. El conductor venía solo. Gracias a Dios no pasó a más. Solamente su lesión de su brazo. Lo atendieron los paramédicos de bomberos y ahora vamos a deslindar la responsabilidad. Va en calidad detenido momentáneamente. Tiene que estar en calidad presentado por el vehículo. Hay que checar si es el propietario o no. Los dueños al municipio. Y ya la la fiscalía se encargará de la responsabilidad de eso. Muchas gracias. Es Gerardo Rubio el jefe del departamento de tránsito municipal quien bueno ya escuchó ya escuchó la versión oficial en este caso qué fue lo que sucedió. El vehículo circulaba en exceso de velocidad sobre el acotamiento y al llegar a esta zona pierde el control. Se sube a estos señalamientos y es cuando se genera el aparatoso accidente. Afortunadamente pues bueno son solo daños materiales. No hay personas lesionadas de gravedad. El conductor afortunadamente y milagrosamente salió y lesos prácticamente trae un simple golpes simples que no ameritan traslado a un hospital. Rápidamente se movilizaron las autoridades municipales los cuerpos de auxilio pero no fue necesario su traslado a un hospital como les comentamos. Bueno esto es a consecuencia de la imprudencia manejar sin prudencia si usted tiene que circular sobre esta avenida hágalo con mucha precaución a consecuencia de este accidente hay mucha movilización hay gran caos vial hay gran caos vial pero si ya está fluyendo si está fluyendo para que tenga usted paciencia se encuentran ya retirando el vehículo este vehículo que imprudentemente pues será conducido en exceso de velocidad sobre el área del acotamiento este es el acotamiento donde se encuentra esta patrulla retenida pues detenida aquí momentáneamente para evitar el tráfico evitar un accidente más el conductor pierde el control al circular sobre este acotamiento machoelea y es cuando se produce el aparatoso accidente del cual pues ya les informamos soy Adrián de los Santos de Noticias PB los dejamos con esta imagen momento mal les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB muy buenas tardes de Noticias PB Gracias por ver el video.